Con nosotros está nuestro columnista de energía, Nico Gandini, que tiene novedades sobre lo que se viene para tu bolsillo en materia de tarifas. ¿Cómo estás, Nico? Feliz año, viejo. Vale, feliz año. Es muy interesante lo que se dice de litio. De hecho, hay un dato adicional a eso, que es que también el precio del litio está a la baja porque lo que se creía que es el triángulo del litio entre Argentina, Chile y Bolivia, que era donde se concentran la mayor cantidad de recursos o de reservas de carbonato de litio, en los últimos, te diría, 12 meses, han empezado a aparecer un montón de países, Brasil entre ellos, que también tendrían reservas de litio directamente en otros países, con lo cual hay toda una situación de que ya no va a ser tan complicado conseguir litio a futuro o asegurarse el suministro de litio. De alguna manera, eso también es un elemento que incide en que se haya descomprimido el precio después de tocar los 50.000 dólares por toneladas y una cosa así, digamos. Es muy interesante lo que está pasando en ese sentido, sobre todo para Argentina, que solamente tiene en producción tres proyectos de litio. Más allá de que se hable mucho, hay solamente tres minas o tres plantas de litio en actividad, una en Catamarca, una en Salta y una en Jujuy. Y todavía recién estás en esa rampa creciente que, si no aprovechas un precio alto, va a ser muy difícil traccionar inversiones en los próximos años. Mirá vos, o sea que es una cuestión de demanda, pero también de oferta. En fin, lo que se creía podía ser nuestra gallina de los huevos de oro del próximo quinquenio, por lo menos, quizás no lo sea tanto, ¿no? Sí, sobre todo, es así, digamos, sobre todo si no aprovechamos rápido la puesta en producción de esos proyectos. O sea, la verdad es que hay dos proyectos en la Argentina, hay uno que tiene más de 20 años en producción, que es Salar de Hombre Muerto en Catamarca, hay uno que se sumó Oro Cobre, que se sumó hace cinco años. Hoy esas empresas se fusionaron, son Olkem y Livement, que han fusionado para generar una empresa global. En realidad es una empresa de capitales australianos y norteamericanos que se fusionó, y la realidad es que no es que estás ante una oleada de inversiones ya lanzadas que te va a permitir tener, no sé, siete u ocho proyectos en producción en los próximos dos años. Sí te vienen uno o dos proyectos en 2024 o 2025, pero de vuelta hay que meterle bastante patas si no querés que te pase el tren o el momentum, digamos, a nivel global, digamos, de lo que tiene que ver con litio. Siempre es interesante conversar con Nico Gandini, un crack de estos temas, pero bueno, lo malo es que en general nos anticipa aumentos. Y se vienen las audiencias públicas de la luz y el gas, ¿no? A concha de su madre a todos. Tranquilo, Jorge, tranquilo, no le digas más a nuestro columnista que lo queremos. No, a ver, Ale, el denominador común de todo lo que tiene que ver con energía es la decisión del gobierno de recomponer precios relativos, tanto de los combustibles como del gas natural como de la electricidad, y hacerlo de forma muy agresiva. En combustibles, ya lo hablamos bastante en esta columna, un aumento del 160 a 170% del precio de la nafta en surtidor en los últimos 60 días. Muy probablemente haya un aumento de los combustibles en la primera semana de febrero o en el fin de semana que conecte enero con febrero, pero se está definiendo en estos días, pero es muy probable que ocurra eso. Y lo que sí tenés que va a venir es, ya tuviste la audiencia del gas natural, que es la audiencia pública no vinculante, pero que de alguna forma funciona como una instancia para que la ciudadanía o la sociedad pueda participar, o aquellos que están interesados vayan a decir su posición. Obviamente que no hay ningún tipo de votación ni de plebiscito, sino que es solamente una instancia donde se puede exponer. Esa audiencia fue el 8 de enero, y en este momento lo que está haciendo el ENARGAS, que es el ente regulador del gas natural, es afinar los cuadros tarifarios de cuánto va a aumentar. No se conoce la letra chica todavía, pero en función de la información que tenemos nosotros, el aumento promedio va a ser entre un 500%, depende de qué nivel seas, si sos nivel 1, que sos el usuario de mayor poder adquisitivo, o si sos nivel 2, nivel 3. Lo más complicado ahí, Ale, de resolver es qué va a pasar con los usuarios de tarifa social, o mejor dicho, sectores populares, que están categorizados como nivel 2, porque representan un 40% de los usuarios totales de gas natural, y ahí era tanto el atraso que había en la tarifa, es decir, un usuario de nivel 2 por E.Q. paga un 10% del costo real del gas que tenés hoy, sumando el precio del gas como lo que cuesta distribuirlo y transportarlo. Entonces, si el gobierno no arma algún esquema de contención social, lo que está hablando el gobierno es armar una canasta básica energética. ¿Qué significa eso? Bueno, va a agarrar dos tipos de unidades familiares, una unidad familiar de cuatro personas, o una unidad de dos personas, y le va a empezar a asignar cuál es la canasta básica para una familia de cuatro personas que tiene determinado ingreso, cuál es la canasta básica energética, el consumo, para otro nivel de ingreso. La verdad que es un trabajo complejísimo, es cruzar un montón de bases de datos que el gobierno no tiene, y que en parte fue lo que demoró la implementación de la segmentación que había diseñado el gobierno de Alberto Fernández, de Martín Guzmán. Acordate que estuvieron como cuatro o cinco meses diferido la instrumentación de ese plan, porque no se podían poner de acuerdo entre las bases de datos del ANSES, del Sinti, que es un organismo dentro del Estado que también cruza bases de datos. Bueno, el gobierno ahora quiere armar este instrumento, que es una canasta básica, energética, muy novedoso, tiene que estar en marcha el primero de abril. Bueno, hay que tener en cuenta eso. El aumento, en términos relativos, es el que te decía recién, una factura de gas natural, si uno la anualizara, promedio de un usuario R3-1, se te va a ir en torno a los 25 o 30 lucas por mes, si lo anualizás. Eso quiere decir, obviamente en el invierno, que es cuanto más gas uno consume, ahí va a ser mucho más alto. Por eso lo que te dicen en gobierno es, bueno, este aumento que se va a comunicar formalmente el primero de febrero, cuando se publiquen los nuevos cuadros satisfarios, y si no llegan al primero de febrero, van a llegar en la primera semana de febrero, me decía una fuente ayer. El impacto real en lo que tiene que ver con Buenos Aires lo vas a empezar a ver recién en junio, y en Patagonia, que el frío ya empieza en marzo, abril, las facturas van a empezar a llegar en abril, mayo, con este aumento. Habrá que ver qué pasa en ese momento, pero sí va a ser un aumento bastante significativo, digamos. Pero entonces, ¿se va a dosificar de qué manera? Suponete que mañana empiecen a avanzar las dos cosas, ¿no? Empiecen a avanzar tanto la eliminación del subsidio sobre el componente del valor del gas, como la compensación a las distribuidoras. ¿Eso va a ir de a tercios, como habían dicho en un momento que iba a pasar con los boletos, va a ir de golpe y después se indexa? ¿Se empieza a indexar el...? Lo que no me queda claro es ese empalme, digamos, entre el hoy y a donde quieren llegar. Está buenísimo, digamos. Te lo digo de forma simplificada. O sea, ponele que hoy el costo del gas son, no sé, 100 pesos, y nosotros estamos pagando hoy la demanda, en nuestros hogares estamos pagando 10. Tenemos que recuperar 90 mangos. ¿Cómo se va a recuperar esos 90 pesos que representan hoy el subsidio que el Estado pone? En tercios, pero tres tercios consecutivos, ¿qué es? El primero de febrero te recupero 30, el nuevo cuadro de tarifario que se va a aplicar ahora en febrero. El primero de marzo, con el cuadro de tarifario que se publique el primero de marzo, te recupero otro 30, con el cual yo te recuperé dos tercios. Claro, pero en el medio hubo una inflación del 25%, que es lo mensual. Exactamente, pero eso recién se va a empezar a recuperar cuando se ponga en marcha una cosa medio novedosa, que se va a llamar el índice de gas, que ese índice de gas va a permitir actualizar las tarifas de forma automática sin que haya necesidad de hacer una nueva evidencia pública, pero recién va a entrar en marcha ese índice de gas en mayo de este año. Entonces, lo que tiene que ver el retiro de los subsidios lo vas a hacer en tres tercios el primero de febrero, el segundo, el primero de marzo y el primero de abril. La idea del gobierno es que las facturas que empiecen a llegar a partir del primero de abril lleguen sin subsidios. Y después, la nominalidad de la economía, la nominalidad entendiéndola como la devaluación o el impacto por inflación, se va a empezar a ver reflejada en este nuevo índice, que todavía no sabemos bien de qué manera va a estar estructurado, si sabemos que va a ser un índice, así como el IPC mide un montón de componentes de la economía para todos los meses anunciar cuál es el nivel de inflación, bueno, este índice de gas va a cruzar qué va a pasar con el IPIM, el IPIM es el índice de los precios al por mayor, va a también cruzar qué pasa con la construcción, porque el índice es el que se utiliza para la construcción, y también va a usar el IPC. Esos tres componentes, no sabemos bien de qué manera, los va a cruzar para armar un índice del gas que te va a decir cuánto aumenta la factura de gas de forma automática, sin necesidad de que haya una nueva audiencia pública, un proceso burocrático más complicado, sino que todos los meses va a reflejar cuál es la nominalidad de la economía. Sinceramente, Ale, es tanto lo que el gobierno tiene que hacer en estos próximos meses, recordemos, crear una canasta básica energética para proteger a los sectores populares, porque si no, el aumento va a ser muy marcado. Al mismo tiempo, retirar totalidad de subsidios en el próximo trimestre, o sea, el primero de abril, ellos pretenden sacar todos los subsidios sobre el componente de la factura que representa el precio del gas, y a su vez crear este índice del gas para que las facturas ya aumenten, ya no semestralmente, hasta ahora, en los últimos 20 años, las facturas aumentaron dos veces por año, y así lo marcaba la ley o el marco regulatorio. Ahora lo que quieren es que las facturas vayan aumentando automáticamente en función de cuál es la inflación que va pasando, o cuál es la devaluación, es una fórmula polinómica que tienen que aplicar. De vuelta, es bastante complicado lo que tienen que hacer. Nico, gracias por anticipárnoslo. Un abrazo. Un abrazo. Nico Gandini, nuestro columnista de energía, cantándote la aposta en lo que viene respecto de tarifas de luz y de gas.